Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre el concepto y la evolución de la arquitectura vernácula dominicana, o sea, del resultado de la conjunción de la arquitectura indígena, principalmente taína, mezclada con los aportes a la llegada de los españoles y otros grupos. La arquitectura vernácula nace como respuesta a las necesidades básicas de guarecerse del interperie, de vivir en familia, en comunidades, como una síntesis de lo que fueron en su momento las soluciones constructivas que se iban heredando de generación en generación. Veremos en este programa la evolución de la arquitectura producto de nuevas necesidades creadas con la fusión de culturas hasta la fecha en distintos lugares del país. Bueno, a través de los rasgos de la arquitectura vernácula, podemos decir que se pueden leer lo que son las costumbres y los rasgos de nuestra sociedad, cómo se construía, cómo se construye aún este tipo de arquitectura, cuáles fueron las innovaciones que hicieron los indígenas y las influencias que recibieron. Y finalmente, amigos, también quiero hablarles y presentarles esta publicación que fue un estudio realizado por un importante grupo de arquitectos dominicanos y españoles sobre el color en la arquitectura. Fíjense, aquí tengo el libro que me lo ha traído el arquitecto Esteban Prieto. Y de aquí salen, amigos, incluso sugerencias para la elección de los colores de las casas para la ciudad colonial, o sea, de las casas que existen hoy en día en la ciudad colonial en el casco histórico, que me parece una muy buena iniciativa. Quiero decir que en este libro trabajaron profesionales en este estudio como Esteban Prieto Vicioso, Virginia Flores Saso, también Letzai Ruiz Valero, Gabriela Fernández Flores y Tania Fermín Brenz. Espero que no se me haya quedado ninguno. En estos días, hace poco, se realizó una jornada titulada Segunda Jornada de Materiales de Construcción, realizada por el Centro de Estudios Caribeños de la Pucamayma, donde, amigos, participó nuestro invitado de hoy. Vamos a darle la bienvenida al arquitecto Esteban Prieto Vicioso, BHD en Arquitectura y profesor durante largos años en las universidades más prestigiosas dominicanas. Esteban, bienvenido. Gracias. Encantado de estar de nuevo contigo. Esteban, estos temas de arquitectura, nosotros como arquitectos tenemos que promoverlos. Son lindos, además, hoy que tenemos color, que tenemos historia, que tenemos la evolución de la arquitectura vernácula. Bueno, tú tienes, en teoría, y quiero comenzar por aquí, en tus análisis sobre que la arquitectura vernácula dominicana no está tan influenciada, como dicen, por la influencia africana, como sí han afirmado muchos estudiosos y han escrito. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué te basas para esta afirmación? Y también, por supuesto, para que nos hables de los orígenes y la evolución de esta nuestra arquitectura vernácula, autóctona, de esta media isla que tanto amamos, porque es como la representación, estas imágenes son la representación como la síntesis de lo que nosotros somos. Y fíjate que cuando estamos fuera y vemos estos bohíos, como que nos entra, y lo sentimos en los huesitos, en el tuétano, como dicen. Pero comencemos por esa parte que nos interesa. ¿Por qué tú afirmas, Esteban, que la arquitectura vernácula dominicana no ha estado influenciada en una parte importante por esos rasgos africanos? Mira, lo primero que puedo decirte es que tengo 40 años, algo así, o más, estudiando la arquitectura vernácula. Hace 40 años di la clase de arquitectura vernácula en la UMPU, que hablábamos el otro día, que lamentablemente no fuiste mi alumno. Sí, hombre, me hubiera encantado. Sí. O sea, que son muchos años que tengo. Dando clases, en esa ocasión inclusive las clases no las dábamos en el aula, sino que las clases eran todos los sábados, o inclusive el fin de semana completo, alguna parte del país a hacer levantamientos de arquitectura vernácula. Caramba, qué interesante. La vuelta al lago, Arriquillo, hasta Pedernales, Montecriti, el Este, todo, todo, todo el país. Seguí investigando siempre el tema, y fue el tema de mi tesis doctoral. O sea, que fueron cuatro años y medio que estuve estudiando ya más profundamente la arquitectura vernácula, yendo fuera del país a bibliotecas como la de la Smithsonian en Washington, que tiene un museo de arte africano, y estuve ahí dos semanas buscando, tratando de encontrar esa influencia africana en la arquitectura vernácula nuestra. Y no la encontré. ¿Y tienen un buen departamento en la Smithsonian sobre arquitectura vernácula caribeña y dominicana? No, en ese mismo de arte africano, ahí están todos los libros que tienen que ver con la arquitectura vernácula del Caribe y del mundo. Y ahí pudiste constatar esto. Sí, mira, hay varios elementos. Por ejemplo, la vivienda de Tabla de Palma, que yo diría que representa la arquitectura dominicana, el tema de mi tesis doctoral fue el bohío como expresión de la arquitectura vernácula dominicana. En África no utilizan la Tabla de Palma en vivienda, ni en África ni en Europa. Sí, ni en Europa. La vivienda de Tabla de Palma es algo caribeño. ¿E indígena? Si hay algo caribeño, no exactamente tampoco. ¿Por qué? No. La vivienda indígena era a base de palos parados. Exacto, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Si lo leí en el libro. Palos parados, pegaditos uno del otro. Los cronistas dicen tan unidos como los dedos de la mano, que apenas pasa la luz. Y por eso podían ser plantas circulares. Y entonces eran circulares. La Tabla de Palma la utilizaban los indígenas para hacer sus macanas, que le llaman el machete indígena, el machete indígena. Sí, 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 sí. Porque no tenían los metales. No tenían, usaban metales. Y la Tabla de Palma es bien dura y es muy fácil de sacar. No se necesitan serruchos, no se necesitan hachas, no se necesitan nada. Con una piedra un poco afilada, le da un golpe y se raja. Ustedes lo hacían, lo practicaban cuando llevaban los muchachos en los fines de semana estudiantes de arquitectura. Sí, sí. Y tuvimos una vez una experiencia. O sea, yo con los estudiantes siempre hago los convites. El convite es el trabajo comunitario, etc. Entonces nosotros hacemos un convite. Y los pongo a construir un tramo de cada una de las paredes. Cuando veamos las imágenes podremos enseñarles algo. Sí, podemos ir poniendo las primeras imágenes. Hacemos pared de bahareque, pared de palo parado y pared de tabla de palma. Que son los dos tipos de paredes que utiliza la… Sí, miren la… Ahí se ve claro. O sea, el de la izquierda, el de palo parado, esa era la vivienda indígena. Ahora, el bahareque, que es lo que muchos dicen que es una… que fueron traídos por los africanos. Hay algunos datos que dicen, que hablan de paredes de bahareque en las viviendas indígenas. Parece que en las principales, en la casa de los caciques, que le ponían embarrados. Si podemos ir atrás. Atrás, la de atrás de nuevo. Ahí se ven sin el embarrado. A ambos se le pueden poner embarrado, como veremos en fotos más adelante. Luego está la tabla de palma, como yo digo, esa es la mayor influencia española. Ok. Y canaria. Sí, sí. Y la pared de costanera, que se está utilizando, que se usa desde el siglo XIX, se está utilizando mucho ahora, porque como ya está bien prohibido el corte de la palma real. Exacto, esto es lo de afuerita. Sí, entonces se está utilizando mucho la costanera. Si vemos en la fotografía… Entonces, en la siguiente, no, pero espérate antes de irnos a la siguiente, Esteban. Aquí entonces, para informarle bien, que los amigos entiendan, la de palos parados era la más común, principalmente en los bollos circulares. La del bajareque… Y en la de los bollos rectangulares también. Y los bollos rectangulares también. Entonces, la de bajareque, ¿es influencia realmente africana? No, no es influencia africana, diría yo tampoco. Es una coincidencia. Ah, esa es la pregunta. Bajareque, inclusive, es una bostaína. Entonces, si es una bostaína, no puede ser influencia africana. La palabra bajareque. Que existía desde antes. Sí, los constructores de Stonehenge en Inglaterra, sus viviendas eran de bajareque. Fíjense que esto es Inglaterra. Los vikingos usaban bajareque. Los indios del norte, de Norteamérica… Ponme la anterior todavía. …de Norteamérica también usaban bajareque. O sea que… Los africanos usaban bajareque. Y vamos a explicar también, Esteban, lo que es el bajareque. Que es, como tú dices, embarrado de muchísimas cosas hasta estiércol de animales. El bajareque en sí son palitos, vamos a decir, tejidos, que forman el muro. Exacto. Punto. Y luego eso, normalmente se le pone un embarrado, que es tierra, barro, con boñigas, con estiércol de vaca. Con algo que lo una. Sí, correcto. Es paja lo que se necesita. Lo que pasa es que la vaca ya no nos ha procesado. Exacto. Y no tenemos que… Exactamente. Pero es cualquier paja. O sea, hay países que, pues, hay tiempos atrás que usaban cualquier tipo de paja. Exacto. No necesariamente de… Entonces, esto, al ser un método, vamos a decir, tan rústico, da la casualidad que se ha usado tanto… Lo usaron tanto los indígenas, tanto los europeos como los africanos. Correcto. Pero no porque ninguno lo haya imitado. Yo hablaba de eso hace dos mil años, y te digo, y los Stonehenge son cinco mil años atrás. El hombre aprendió, el hombre comenzó a vivir en caverna. Como tú bien dijiste al principio, es una necesidad de guarecerse. Entonces, se mete ahí. Pero el hombre ve a los pajaritos, que buscan unos palitos y los van uniendo y hacen un nido. Exacto. Ahí está el bajareque. Pero ven que hay otros que también vienen y cogen barro y se lo ponen. Tenemos aquí, se ve mucho, se llama la avispa alfarera, que forma como unos tubitos de barro, de tierra. El hombre ve eso y lo repite. Para que tú veas que es instintivo, señores. De ahí viene y lo repite. Y así, todo como va evolucionando la arquitectura, la llamada cabaña primitiva de Vitruvio, que es exactamente igual a la estructura básica de un bollo dominicano. Sin haberlo copiado ninguno. La cabaña primitiva de Vitruvio, dos mil años atrás estamos hablando. Bueno, y entonces seguimos con la pared de tabla de palma real, que tú dices que sí es una herencia europea de los españoles, de los canarios y demás. Fue con lo que nos quedamos. Ellos vieron lo fácil que era extraer la tabla en sí de la palma, la dureza de eso. Tenemos casas de tabla de palma de mil ochocientos y tantos todavía, que uno las puede identificar por los clavos, que son clavos de forja, no clavos industrializados. O sea, que tiene una durabilidad tremenda, que no lo parecería. Entonces, esto es un tema también que he trabajado mucho y ha creado muchas discusiones. Estos esquemas, se le llaman normalmente, no, si lo dejamos, por favor. Por favor, se le dicen los esquemas de González Fernández de Oviedo. Ok, González, la primera edición del libro de González Fernández de Oviedo es de 1535. En mis investigaciones, yo encontré lo que se llama el informe que hizo Rodrigo de Escobedo, que era el escribano real, que llega con Colón aquí en el primer viaje y visita la villa de Guacanagari. Y Colón lo manda con Pedro de Salcedo, su criado, que dicen que era diestro con la mano. Y la conclusión que yo llegué es que este dibujo, y este que estamos viendo ahí específicamente, este no es el de González Fernández de Oviedo, sino el de Pedro de Salcedo de 1492. Que Fernández de Oviedo se nutre de él. González Fernández de Oviedo lo utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro de González Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de India, se hacen varias ediciones. Para la edición de 1851, retocan, modifican los dibujos. Inclusive, fíjate que este tiene una ventana solamente. En ese dibujo de 1851 aparece con dos ventanas. ¿Y de dónde saca esa información? Están llamando el esquema de González Fernández de Oviedo. Exacto. Entonces, es algo completamente falso. Y ha salido en libros recientes, en libros recientes, hechos por geólogos. Y no podemos investigar, tú que has sido un estudioso constantemente de esto, Esteban, ¿quién falseó esta información? No, pues no es una información más si falseada. Bueno, sí, hasta cierto punto sí. Según fue cambiando la edición. Sí, cambiaron los dibujos. Pero se sabe inclusive, sí, quién los dibujó. Un cross, de nombre, el cross. Y era en la edición de Diego de Tuleda, de España. Y se utilizó en una otra edición ya en los años 1900 tanto. En este momento no era tan fácil hacer muchos huecos porque ya eso implicaba, fíjense que las puertas eran pequeñas. Esta ventana inclusive, a mí me extraña. Y yo no he encontrado ningún documento que hable de ventanas. Todo lo contrario. Dice, no tenían ventanas. Ahora, la casa del cacique y específicamente la de Huacanagaric, que ahí en el informe de Escobedo está en las medidas. Tiene 35 metros de largo. Y está hecho en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico. Está recreado. Sí. Ese del bollo que está a la izquierda también está ahí. Al de plantas circulares, que todos son bollos. Al de plantas circulares se le llama caney. Como la torre caney, por eso es redonda, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en general todos son bollos. Entonces aquí vemos la herencia que tenemos todavía. O sea, fíjate cómo todavía seguimos haciendo las viviendas de palos parados. Exacto. Ya no de plantas circulares. Exactamente. Sino rectangulares. Que son mucho más viables. Y ahí lo vemos sin embarrado y con embarrado. Sí. Los más pobres sin embarrado. Y además para hacer las cocinas. Se utiliza todavía mucho para cocina. Lo deja sin el embarrado porque así respira. ¿Estas son como letrinas? Estas son del bajareque. Se ve una letrina al fondo. Se ve el bollo y una letrina al fondo. Lindísima letrina. O sea, letrina de bajareque. O sea, qué linda, qué bien. Normalmente hacen ahora de zinc. Ay, sí, horrible. Con un calor tremendo. Eso también es... Cuando tenemos el recurso para hacerlo, no cuesta un centavo. Exactamente. No hay que comprar zinc. Exactamente. Otro material utilizado también por los indígenas. En los techos, no he visto nada que sea en paredes, es la yagua. Así no, como está aquí no. No, ahí es paredes y techo, está de yagua. Pero sí los indígenas utilizaban la yagua. Lo mencionan en las crónicas. Esteban, tú dices... Más la hoja de palma cana. Sí, que vamos a hablar más sobre la hoja de palma cana. Pero no me siga pasando. Yo sé que nos tenemos que ir a la pausa. Dale para atrás. Y tú decías que las viviendas más pobres no tenían el embarrado. Bueno, mira aquí, esta no tiene el embarrado. Correcto. Pero eso no tiene que ver con pobreza, porque eso es con estiércol, con tierra. Si no, que no sabían hacerlo, quizás... Una se ha perdido la tradición y dos... Mira, en uno de los viajes con los estudiantes, hace años, estábamos en Estebanía. Y en Estebanía, de repente, vemos que viene una camioneta vendiendo excremento de vaca. ¡Guau! Vendiendo. ¡Guau! O sea, ¿sabían el valor? No. El asunto es que se ve que ahí las personas que estaban venían de una zona... No lo utilizaban. ...de una zona donde había ganado y utilizaban, sabían hacer el bajareque con su embarrado. Sí. Pero en Estebanía no había ganado en ese momento. ¡Ah! Y entonces, tener que comprar... Sí, ya es distinto. ...excremento, por Dios. ¡Claro! Ahí decíamos entonces, pero el gobierno tiene una cosa que se llama Seagana, que tiene ganado. Entonces, si se va a utilizar ese material, pues vamos a hacer un programa, ¿verdad? Y vamos a llevarle excremento de vaca a las comunidades donde vayan a utilizar eso como solución habitacional. Esteban, el gobierno, históricamente, no estoy hablando de ahora ni de hace cuatro años, históricamente, tú que has estado siempre vinculado a esto, ¿ha tenido algún programa para ayudar a hacer viviendas vernáculas, a mantener viviendas vernáculas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Los programas del gobierno han sido para destruir la arquitectura vernácula. Normalmente, antes de las campañas electorales, antes de las elecciones, durante la campaña electoral, sale un camión lleno de planchas de zinc, llegan a un poblado, le quitan su techo de cana, aunque estén buenos, y le ponen hoja de zinc. Y la gente lo agradece. La gente le gusta, porque ellos creen que eso es progreso, tiene hoja de zinc. Un calor. Está haciendo la vivienda insoportable vivir en ella. Quizás se quejan de que la cara atrae bichitos y eso. El techo de cana, sí, pero si tú la pintas de cara en las paredes, no suben los bichos. Entonces, son cosas que si lo pintas con pintura acrílica, entonces sí suben los bichos. Y aquí está todo este modernidad, muy entre comillas, ¿verdad? Correcto. Lo pongo en mis clases, una valla de esa grandota que se ponen en las carreteras, que dice, un anuncio del gobierno, así acabamos con la progresa. Y ponen una casita, pero por supuesto, ponen una bien destartalada, bien fea, y ponen una casita de bloc, nuevecita, pintada con los colores del partido. Y con zinc, barbarita. No, esa inclusive era un techo de hasta dormigón. Eso fue específicamente en Pueblo Viejo de Azul. Esteban, estas casitas de madera pintadas con estos colores que ustedes destacan y ahora hacen este estudio, son tan bellas, que yo creo que no solamente a nosotros como dominicanos, porque lo tenemos como en el, atrás, como en nuestro inconsciente, cuando íbamos a un campo, al Cibao, qué sé yo, y veíamos una finca de algún familiar, de amigos, lo que fuera, algún pueblecito, alguna casita que visitaran. Es que yo creo que esto le gusta a todo el mundo. Yo creo que a los americanos le encantan, que a los europeos le encantan. Entonces, no entiendo, como tú dices, por qué no hay una conservación de lo que es este patrimonio. Es una gran pena. ¿Tú recuerdas otra banda en Igüey? Sí. Ese pueblo era de declararse patrimonio mundial. ¿Y qué pasó? Se fue. Se fue. La gente lo ha ido destruyendo, lo ha ido eliminando, eliminando, haciendo las casas de Oye Bló. Comienzan a ganar dinero, haciendo los hoteles en la zona del este, Bávaro, Punta Cana. Y no, yo quiero mi casa en Bló. ¡Wow! Pueblo viejo de Asua. Hace como 30 años hicimos aquí la reunión del Comité Internacional de Arquitectura Vernácula del Icomos. Vino gente de Grecia, Japón, Finlandia, del mundo entero, del mundo entero. Quedaron maravillados de lo que era Pueblo Viejo. ¡Wow! En las conclusiones de esas reuniones salió Pueblo Viejo, habla de Pueblo Viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Estábamos en ese entonces, yo soy miembro de ese comité. Estábamos redactando la Carta Internacional de Arquitectura Vernácula, precisamente. La última se aprobó aquí en Santo Domingo, la última edición. Pues, quedaron maravillados. Ya, Pueblo Viejo de Asua. Presenté de nuevo en una reunión del comité hace poco. Lo que quedaba de. Pueblo Viejo, lo que es ahora. Qué pena. Yo creo, Esteban, que nos pasa mucho eso en la vida, a los humanos. Como dice el refrán, dejó su salud buscando dinero y luego perdió su dinero buscando salud. Y lo digo porque me parece que los dominicanos pudieran, con esto que tú recreas, de que hacen dinero, hacen la casa de blog, de zinc, qué sé yo qué. Y luego quieren tener dinero para poder volver a hacer una casita linda como antes de madera y poder disfrutarla. Entonces, es una pena. Yo, con mis cursos, todos los años íbamos a Pueblo Viejo y mandábamos hacer un chivo, maten un chivo y hagan un chivo. Exacto, exacto. Y llévernos jugos, llévernos esto y llévernos lo otro y después repartíamos propinas. O sea, que nosotros en un día repartíamos dinero. Claro. ¿Todo eso se perdió? Ya yo no estoy yendo porque Pueblo Viejo yo no tengo nada que enseñar de mis estudiantes. Y ese es mi curso, pero imagínate turismo, que en la ruta a Barahona haga una parada en Pueblo Viejo de Azo a ver la arquitectura vernácula y entren a una casita donde le van a brindar café y en otro compran el dulce. Eso es un potencial que tenía Pueblo Viejo que lo perdió. Y no hemos hablado de la parte emocional que se perdió también porque imagínate tú, tus estudiantes, esa experiencia, ese compartir, ese conocer, esa gente, ese estilo, esa forma de vida que al final era lo más importante. Cada vez me está dando más trabajo buscar sitios donde llevar a mis estudiantes. Ya todo es igual, ya todo es igual, amigos. En el Valle de Baní, por suerte todavía hay bastantes, en Samaná. ¿De dónde estás dando clase ahora? Esas casitas son de Samaná. Ponganlo en pantalla. Estas son de Samaná, qué belleza, qué belleza. A mí me encantaría vivir en una casita así de vernácula. Ese modelo que yo le he puesto el nombre, modelo Samaná, viene de catálogos de viviendas norteamericanas. Guau, qué belleza. Con los esclavos libertos norteamericanos que vinieron a Samaná, trajeron el modelo y se mantiene. Y ese modelo solamente se ve en Samaná y alrededores. La verdad que son bellos. O sea, difícilmente tú ves esa casita amarilla de arriba, la ve en el Cibao o la ve en el sur. Puede haber una. Esteban, nos vamos a ir a la pausa. Y cuando vengamos, háblame un poquito de esa mezcla que surgió, me imagino, no sé, en el siglo XIX, con todo el comercio con las colonias, con las islas de alrededor que eran, que estaban dominadas por ingleses, franceses, españoles y demás. Holandeses. Exacto, holandeses, los mismos africanos. Bueno, háblame un poco de eso en el segmento próximo y luego vamos a hablar del color en la arquitectura vernácula. Volvemos. Esteban Prieto Vicioso nos acompaña en esta entrega y hablamos hoy de la arquitectura vernácula. Esa arquitectura, yo diría que es romántica por sus colores, por lo que evoca, casi evoca poesía en el firmamento, con el verdor. Decía que quizás también a los extranjeros le pasa lo mismo. Nosotros como dominicanos pienso que pensamos que es como un sentimiento de nosotros solos. Pero quizás, ¿no? Quizás le pasa a todos. Te preguntaba Esteban en el segmento anterior hasta qué punto hay una mezcolanza y cómo son estas influencias en el siglo XIX cuando nos vimos, bueno, invadidos en parte. También tuvimos a Francia, tuvimos Haití, tuvimos las invasiones inglesas, tuvimos el contacto con las colonias holandesas y demás. ¿Cómo influye esta presencia cultural en lo que es la arquitectura vernácula dominicana hoy y en ese momento? Estos, como también comenzamos a hablar en el segmento anterior, estos nuevos elementos, estas pinturas, este zinc, todo esto, ¿cómo influye? ¿Qué pasó? Sí, pero hablaste de poesía y al mencionar poesía me vino a la mente de una vez Manuel Rueda. Manuel Rueda, en un libro que se llama De Tierra Morena a Vengo, creo que es el nombre del libro, tiene un capítulo sobre el boío y aquello es un poema. Aquello es un poema. Y además la forma como lo describe, tú hablabas ahora de costumbres y eso. Sí. Y habla de la señora en la silla con guanos recostada sobre la puerta. Es que esa cotidianidad. El mantel de colores, plástico. Son pinturas. El calendario en la pared, aunque sea viejo, porque el campesino no tiene edad, no vive, no le importa el tiempo. Sí, qué belleza. Cosas así. Es lindísimo. Recomiendo. O sea que esto se pierde, Esteban. Ay, Dios mío. Recomiendo. Esa lectura, lo voy a buscar de una vez. Esa lectura. El boío. Sí, De Tierra Morena Vengo, creo que se llama el libro. Lo voy a buscar. Precioso, precioso. Bueno, El Caribe. El Gran Caribe. Sí, El Gran Caribe. Como tú bien dijiste, bueno, comienza con los españoles y comienza prácticamente al principio todo era dominio español. Pero comienzan a venir otras potencias, comienzan a ser inclusive tratados y a repartirse las tierras. Y hasta comprarse los Estados Unidos, compra San Tomas, compra tal cosa. O sea, hay cosas así. Entonces, sí, en el Caribe sí hay, se ve esa influencia de todos esos países. O sea, uno ve, uno va a una de las colonias, territorios holandeses que son, que fueron holandeses y se ve claramente el corte de esa vivienda holandesa, de esa arquitectura holandesa. Por cierto, hablando de arquitectura holandesa, viendo fotografía vieja de la Casa de Tostado hacia el arzobispo Meriño, esa pared de ahí tiene como un gablete que me recuerda la arquitectura holandesa. ¿Verdad? Que se eliminó, que se eliminó en la restauración para colocarle el mirador. Ah, claro, en el tercer piso. Que había un dato y un grabado que parecía que había un mirador ahí. Pero, nada, yo lo menciono eso en clase. Digo, mira que esto. Qué interesante. ¿Tienes fotos? Sí, yo tengo fotos de eso. Ok, me lo vas a enseñar. Sí. Interesante. Bueno, luego los franceses, ¿verdad? Pues también tienen, utilizan mucho la arquitectura metálica. Inclusive, del taller de Eiffel, hay obra en la catedral de, se llama San Pedro y San Pablo, diciéndolo en español. Sí. La catedral de San Pedro y San Pablo en Guadalupe. Ah, en Guadalupe. De Eiffel. Los mercados, nosotros mismos aquí teníamos mercados metálicos, venían de Francia, venían de Bélgica también. Bélgica exportaba, hacía mucho también. Los de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano son belgas. ¿El diseño que dices de esta iglesia de San Pedro y San Pablo es de Eiffel o la construcción? Dice que está hecho por el taller de Eiffel. Ok. El diseño, sí, ya no recuerdo los datos bien. O sea que en estas colonias francesas hubo mucho metal. Sí, muchísimo, muchísimo. Que nosotros no tenemos. No, no. Bueno, también hay una biblioteca famosa, un edificio precioso, también metálico. Hay mucho, mucho, mucho metal. Y comienzan a veces diferencias, teniendo el mismo clima, las antillas menores que nosotros, pero donde tiene la influencia más inglesa, vemos que las ventanas son de vidrio. Bueno, verdad, verdad. Que aquí no, es de existente totalmente. Salvo en una casa en Mao, que sería para un programa esa casa sola. Sí. Hay una casa en Mao, que era de los Bogart, en el sitio donde más calor hace, las ventanas con vidrio fijo. ¿Y en el interior? El exterior es más fresco que el exterior. ¿Y de qué época? Es todo un sistema. Te digo, eso dejámoslo para un programa y que venga Virginia, que fue la que más estudió eso. Y tiene un libro preparado sobre eso que no ha salido todavía. Ok, vamos a dejarlo para verlo solamente esto. Pero mira, la mayor influencia, diría yo, está con lo que mencioné ahorita, con los catálogos de arquitectura americanos, norteamericanos. Eso trasciende inclusive la región y el continente. Vemos una arquitectura que aquí le llamamos muchas veces victoriana, y yo creo que también el término no es correcto. Y decimos, ah, eso es caribeño. Yo te enseño unas casas en una isla cerca de Estambul, una isla griega, con casas idénticas. ¿Verdad? Tú ves esas casas y tú dices, pero eso es Montecritte. ¿Qué hace eso allá? En Turquía, entre Asia y Europa. Y en madera. En madera. Porque allá se usa mucho el barro, el cemento. En madera, en madera. En el mismo Estambul hay un edificio de tres plantas de madera, un barrio pequeño. Que cuando lo vi me quedé sorprendido. Digo, pero bueno, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hace esto aquí? Y conservado hasta hoy. Y conservado. Y conservado. Interesantísimo. Sí. Pero bueno, todas esas influencias hacen, yo diría, una arquitectura caribeña. El metal llega mucho aquí, después, no veo muchos, mencionaste esto de la Casa de Tostado, por ejemplo, que ya no lo tenemos, pero ¿qué tanto se queda? No, en edificio, en mercado, había un mercado aquí donde están telecomunicaciones. Sí. Pero teníamos una obra que lamentablemente también se perdió, 1853, se hace el faro en la ciudad colonial de Santo Domingo, que estaba montado sobre el baluarte de San José, frente a la estatua de Montesinos. Sí, 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 ahí estuvo ese faro, yo como nací y viví mis primeros años, los recuerdo muy bien. Ese faro se desmontó justo antes de la muerte de Trujillo, en los años 60, 61, ahí, en esos años. Dicen inclusive que un hijo de Petán fue el que lo desmontó, para venderlo como hierro viejo, etc. Ese faro lo hizo un arquitecto, inventor, James, creo que es su primer nombre, Bolardus. ¿De dónde? Norteamericano. Es el padre de la arquitectura metálica norteamericana. Los primeros edificios de estructuras metálicas en Chicago, en Nueva York, lo hizo ese señor. Y hizo la base de este faro. Hizo el faro entero, el faro que estaba ahí en Fuerte de San José, como te digo. Él hizo faros y también hizo unas torres de vigilancia para incendios. El mismo diseño de nosotros aquí, pero en vez de tener la luz arriba del faro, lo que tenía en la plataforma, una campana para anunciar cuando había un incendio. Sí, sí, sí. Esto se hizo aquí. Se hizo aquí. Digo, vino desmontado y se armó aquí. Tenemos otra obra metálica, es el faro, que afortunadamente sí está, el faro de Puerto Plata. Sí, bellísimo. Ese sí ha sido restaurado varias veces, está ahí todavía. ¿En qué tiempo sería esto, que esto vino hecho por este arquitecto norteamericano? Ese fue de 1853, el de aquí. El de Puerto Plata fue unos años después, ya fue en los 1870 y tanto, ya siendo república. O sea, que eso es lo que estaba pensando, ya siendo república. Los dos, pero ya siendo república los dos. Esa fue la gran modernización del puerto de Santo Domingo. Sí. Fue una exigencia de los norteamericanos, que les pusieran faros en los puertos para poder, si querían comercializar con ellos. Sí, fíjate cómo ya ahí la comercialización tiene mucho que ver en lo que es la modernidad, además de todo lo que llega de fuera. Correcto. Y entonces, nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, pero la pregunta era larga. Nos vamos para la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, aquí estoy con el libro. El color en la arquitectura vernácula y cuando hablamos de color, como que pensamos en alegría, pensamos en el Caribe, pensamos en cosas bellas, en cosas alegres, ¿verdad? Y yo creo que eso es la arquitectura vernácula. Es color, es alegría, es costumbrismo. Vamos a entrar en este libro. Yo les voy a decir de qué se trata del índice para que Esteban Prieto nos hable sobre esto. Pero en el segmento anterior, Esteban habló de que en el siglo XIX se compraban pedazos de tierra, todo se compraba y no era de nadie. Y me acuerdo que la semana pasada, entre una de mis entrevistas que hice, un politólogo dijo aquí que ya no hay tierra sin dueños y que ya no se pueden tomar las tierras. ¿Qué crees de eso? Mira, eso es un término que utilizo mucho yo en mi clase. Yo no lo digo no hay tierra sin dueños, ya no hay tierra de nadie. Antes, el campesino salía al monte, los indígenas, el campesino, salía al monte a buscar los materiales que necesitaba para construir su casa. Hay una relación que hizo un viajero norteamericano en México de cómo los mayas, que la arquitectura, la casa maya, igualita a las casas nuestras, a la indígena, de palos parados, sigue siendo de palos parados la casa maya. Él narra ahí de cómo se construía una casa en dos días. Salía en la mañana a buscar los materiales, mientras esto va haciendo todo. Al finalizar de la segunda noche se bendice la casa y se hace un comeletón, dice ahí, una comida. Pues aquí sucedía lo mismo. A eso, lo que mencioné ahorita, tienen que comprar el excremento de vaca. Porque ni eso, ni eso ya, vamos a decir, lo hay. Y todo tiene que ver con esto, de que ya no hay tierra de nadie, que ya no, ya todo se va fraccionando tanto, 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 que las actividades quedan muy reducidas a lo que es esta industrialización y todo esto, y por eso se vuelve un sueño poder tener una casita en el campo de madera como eran antes. Y si alguien tiene un terreno y tiene cana ahí, no la utiliza para hacer su casa, la vende porque se la pagan muy bien para hacer los grandes hoteles, los grandes resorts. Nos van buscando las fotos que pertenecen a esto, no son esas, ya esas las vimos, la del color en la arquitectura, para que Esteban nos hable un poquito. Y entramos en el contenido del libro. Tenemos la introducción, pero tenemos un estudio de la arquitectura vernácula dominicana, que ya hemos hablado mucho, de qué significa el color en la arquitectura vernácula, el color en el mobiliario y, que es por lo que quisiera comenzar, por los patrones de color que tenemos en la arquitectura vernácula y qué significan, cuáles son esos patrones y cómo afectan nuestra cultura incluso, hasta nuestro esquema mental. Sí, mira, el indígena no tenía color, la vivienda no hemos oído, además como no tenían embarrado, o sea, es muy difícil pintar como unos palos. El color viene con los españoles, muchos dicen también que el color lo traen los africanos. En mis investigaciones no encontré color en la arquitectura vernácula africana, salvo en algunas zonas que te pintan de blanco y negro, blanco y negro, y en otras zonas que te pintan unos detalles florales, algo así, como vemos aquí, que ya también se ha ido desapareciendo. Que eso sí es influencia africana-haitiana. Africana-haitiana, exacto. Inclusive muchos símbolos de eso, me han dicho que son símbolos vudú. Sí, sí. El Pidio Ortega escribió un libro muy interesante sobre eso hace años, hizo un buen inventario de casitas que ya no existen con estos dibujos. Entonces es el español el que trae el color. Cuando hablamos, vemos ahora, pensamos en arquitectura española, pensamos en los pueblos blancos. Los pueblos no eran blancos y están volviendo, están recuperando el color. Se están haciendo muchas investigaciones sobre el color y hay pueblos en España que están recuperando ese gran colorido. O sea que pasó por moda. Sí, moda, pero el blanco, tal como ahora, con el COVID-19, se está utilizando muchísimo la pintura de cal. Sí, sí. Entonces la pintura de cal, vamos a decir, sale blanca. Si tú no le agregas un pigmento, pues blanca. ¿Por qué la ciudad colonial aquí también vemos mucho blanco cuando investigamos los colores? Porque cada vez que venía una epidemia, se mandaba a pintar de blanco. Exactamente. Pero la ciudad colonial también, si vemos bien, hay rojos, amarillos, verdes, en el periodo colonial. Negros inclusive. Pero heredados de los españoles. Hechos por los españoles. O sea que es un aporte, entonces la tabla de palma y los colores, según tus investigaciones, son herencia española. Completamente, herencia española. ¿Dónde está el colorido de los africanos? En el vestuario. ¿Dónde está el colorido en los indígenas? En las pinturas que se ponían sobre el cuerpo. Sí, interesantísimo. Es cierto. Hay una antropóloga que ha hablado de la vestimenta, vamos a decir, de los indígenas, de la no vestimenta, de la desnudez. Sí. Ella dice, los españoles dicen que andaban desnudos. No, no andaban desnudos. Andaban pintados. Andaban pintados. Para ellos eso es, claro. Andaban pintados. Ellos se pintaban y tenían unos sellos y se los ponían y se los marcaban con dibujos, con detalles. Y hasta cierto punto es un vestuario. Porque fíjate que en los carnavales, cuando tú ves a mujeres y hombres totalmente pintados, no te parecería que estuvieran, sino que tuvieran como una licra pegada. Correcto. Es así. Correcto. Entonces, ¿tú dirías que la arquitectura vernácula dominicana tiene más elementos españoles que incluso indígenas? Entonces, sí, la estructura básica de la vivienda es la misma de Vitruvio, es la misma de siempre. O sea, esa se da en todas partes del mundo y en todas las épocas. El aporte aquí de los españoles y la gran modificación fue el uso de la tabla de palmas. Y el color, entonces. Y el color. Que es fundamental. Y el color. Sí. La estructura es la misma. Primero se pintaba con cal. Pero la tabla de palma, que es tan lisa, inclusive con la lluvia, pierde el color rápidamente. Sí. Bueno, la pintura de la cal pierde el color de todas formas. Al año ya el 50% lo pierde, según estudios realizados. Porque es pintura de aceite. No, la pintura de cal es agua de cal. No, no cal, pero después, ¿cómo se hizo? Con el periodo ya, la revolución industrial, que comienzan a hacerse fábricas de pintura aquí. La primera fue Sherry Williams, la primera fábrica de pintura aquí por los años 50. Antes, pues, se importaba. Comenzaron a venir ya colores de todo tipo, ya pintura acrílica y pintura de aceite. Entonces, esa es la que ya se está utilizando. Y entonces, en la época de la colonia, ¿cómo era? Pintura de cal con pigmentos. Blanca. Ah, con pigmentos. Pigmentos. Con pigmentos. Y eran duraderos. Depende. Sobre madera, no. Sobre muros ya que tienen revocados con tierra, sí dura mucho más, claro que sí. Todavía encontramos muchos restos de pintura. Aquí tenemos las gráficas y nos las ponen aquí atrás también para nosotros poderlas ver. Ir viendo este inventario de fotográficos, por favor, las queremos ver ahí. Y es interesante, y se trata aquí en el libro, uno de los capítulos, el que está escrito por Gabriela Fernández y Tania Fermín, del color en el mobiliario. De cómo también es importante la utilización en el interior. ¿Cómo era el color en el mobiliario? Mira, el color que más se usa es el azul. ¿Cómo? Es el azul. Como los árabes. Y siempre buscando un contraste con la pared. O sea, la pared clara. Estas son sillas plásticas. Sí, sí. Ahí. La pared clara y entonces el mobiliario. Entonces, sí, el mobiliario. ¿Y los pisos? La mesa, las sillas, pisos, tierra. No eran todavía nada de cemento. No, 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 piso de tierra, piso de tierra. ¿Cuándo se introduce ya el piso? Siglo XX con el cemento. ¡Wow! Sí. Mira inclusive la estructura, cómo la pintan. Y mira ahí los tragaluces también, que ya también eso fue una introducción española. Sí, vienen por catálogo. Esos tragaluces te los vendían, no para arquitectura vernácula, no pensando en arquitectura vernácula, sino ya en arquitectura popular o arquitectura ya más importante. ¿Desde qué época? Pero entonces... ¿Siglo XIX no se usaba? Desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, sí. Uno de los famosos catálogos más utilizados era el de Sears. Sí, Dios mío. Y venían los vendedores con su... Traían maquetas y traían modelos. Entonces había gente que compraba la casa completa, pero hay gente que compraba solamente los tragaluces. ¿Y ya llegaban aquí en esa época? ¿Llegaban aquí las casas completas en esa época? Sí, 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 en Montecristo y las tenemos. ¡Wow! ¡Qué interesante! En Montecristo y las tenemos. Están todavía ahí. Y ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué características tenían esas en que se puede uno dar cuenta perfectamente de que son casas importadas? No, yo diría que cualquier casa que tú veas full de detalles, llenas de detalles, bien elaboradas, que se yo cuento. La mayoría son importadas. O la casa completa, como te digo, o partes. O partes. Te importaban las puertas, los tragaluces, la cenefa. Esas que vemos en Puerto Plata también, que tienen muchos tragaluces lindos y esos son importados. Sí, sí, sí. Tenemos publicaciones de eso, con fotografía de aquí y la fotografía sacada en el catálogo, la misma pieza, idéntica. O sea, que no hay duda alguna. ¡Wow! ¡Qué interesante! Interesantísimo este recorrido por la arquitectura vernácula dominicana, Esteban. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dar a conocer todos estos datos y gracias a este equipo también que ha realizado este libro tan interesante. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!